Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ustedes están fuera. AMLO les da el cortón a los poderes legislativo y judicial dejándolos fuera de los festejos patrios. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Durante su conferencia matutina, AMLO informó que este año los poderes legislativo y judicial no están invitados a celebrar el grito de independencia en el Zócalo Capitalino, debido a diversas diferencias que hay entre ellos. ¡Sas! La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, no recibió su invitación para estar presente en la ceremonia del 176 aniversario de la gesta histórica de los niños héroes de Chapultepec, pero ella no fue la única excluida en el paquete. También se encuentran las presidentas de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, y del Senado, Ana Lilia Rivera. AMLO manifestó que las cosas han cambiado y, como no tienen buenas relaciones, no fueron convocadas a la celebración patria ni a la ceremonia de los 213 años del grito de independencia y, mucho menos, al desfile cívico-militar del 16 de septiembre. Sin gritarlo a los cuatro vientos, Obrador dejó ver que los integrantes del gabinete legal serán los que asistan a estos festejos patrios, ya que será una celebración muy petit y austera. Lo más relevante, rumbo a las elecciones de 2024. Este miércoles, la coordinadora de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, cerró filas en una reunión con las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Verde, como símbolo de unidad tras ganar las encuestas de la contienda interna. Además, aprovechó para nombrar a Gerardo Fernández Noroña como su vocero. El diputado Emanuel Reyes Carmona, uno de los representantes del excanciller Marcelo Ebrard, no estuvo presente. Sin embargo, aclaró que por diferentes motivos no pudo asistir, pero esto no representa que exista consigna para no hacer presencia en los eventos de Claudia. En el encuentro, hablaron sobre el presupuesto de Egresos 2024, que está próximo a discutirse y abordaron la importancia de estar unidos como partido, así como las tareas que vienen más adelante. Sheinbaum agradeció a todos los que estuvieron presentes en este evento y destacó que todos están unidos con la Cuarta Transformación. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbelos en los comentarios qué te parece este episodio. En otras noticias, este miércoles autoridades federales informaron que fue detenido Oscar N., alias El Ruso, presunto líder del cártel de Sinaloa. Su captura fue en el municipio de Madera, en Chihuahua, luego de un operativo de seguridad que duró varias semanas. En noticias internacionales, el Ministerio Oriental de Libia informó que el paso del ciclón Daniel dejó más de 10.000 personas desaparecidas y cerca de 6.000 muertos. Este huracán arrasó con todo, al grado que en el mar hubo cadáveres flotando por las fuertes inundaciones. Y en los espectáculos, tras haber cumplido una sentencia en una cárcel de Estados Unidos, Emma Coronel fue puesta en libertad condicional. La esposa del Chapo Guzmán aseguró sentir remordimiento por los daños causados luego de declararse culpable por lavado de dinero y negocios ilegales en el extranjero. El dato que cambiará tu día El cuerpo humano puede soportar sed y hambre, pero nunca la falta de sueño. Los jóvenes son los más propensos a sufrir problemas como falta de atención, disminución de la memoria e incluso depresión, ya que el dormir es una necesidad básica de los humanos. Según el experto en trastornos del sueño, Jesús Escribá, el no dormir las 8 horas ocasiona problemas que van más allá de un simple cansancio y que a la larga pueden afectar el rendimiento escolar y laboral de cada persona. La recomendación Si eres millennial y te la pasas preguntándote, ¿cómo voy a comprar una casa? No te preocupes, aunque es difícil, no es imposible. Escucha el nuevo episodio del podcast Dinero y Finanzas Personales, donde Paulina Castro, autora del libro What the Fuck con el Infonavit, te da los mejores tips para que te hagas de tu casita sin morir en el intento. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!